Bueno vamos a tirar con el R2, que potenciamos con plenum, vamos a tirar con los Argus 28.4, 17 metros vamos para allá ya tenemos una marca anterior, la vamos a mostrar, vamos a tirar a otro punto ya tenemos la marca anterior, vamos a tirar con los Argus 282 barbero 4, 9 metros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! miren lo que es 17 metros